Adoro Los adoro, vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia Mi sentir Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Y hasta cuando caminas Vida, vida mía No te adoro Bida, vida mía Vida, vida mía Gracias por ver el video.